El oro 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 En el corazón, en la salud, en el Señor, en la salud, en la salud, en la salud, en la salud, El Salvador El Salvador Al por su sangre Grande en su bendición El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador La pena Terrible No puede quitar La sangre La grifo En victoria En crianza Mi culpa Su muerte No alcanza A volar En realidad Se empujen La gloria La gloria En victoria Las gloria Es la gloria Su vida La gloria Por su sangre El grande Necesito Elaine Amén.